La canción de Christi Dime con el frío en el alma Cómo le hago sin ti También viene una por ahí A ver si me acuerdo de por acá Bueno, tantas canciones que vienen No me acuerdo de todas, pero bueno Ahí vamos Esta canción que viene a continuación Es de mi gran compositor Luis Lampi colombiano la ha grabado mi gran colega mi gran panamaero la ha grabado el mismo Mark Anthony también el canario José Alberto el canario el difunto Tito Gómez también le grabó en esta oportunidad me llamó estábamos en Colombia y me dijo que le grabara esta canción que guau, para mí va a ser un palo como le llamamos nosotros, un tonjito y se llama Vas a llorar por mí de mi preferida también y bueno, escucha en la pared y de ahí seguimos hablando ustedes viva la van a hablar dale, cuando quieran acá salimos ahí con esto ¡Vamos ahí! ¡Eso ve! Vas a llorar por mí cuando te crees de que no te necesito vas a llorar por mí cuando te digan que otro amor está conmigo te vas a sorprender verás a un ser muy diferente tan distinto jugaste con mi amor levanta llorar por mí cuando te crees de que no te necesito y mi amor está conmigo 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 bien presentado están listo y mi amor está conmigo y mi amor está conmigo cuando te attracted a �antments y mi amor está conmigo basta llorar en mi amor claro estava en mi amor la gany...! es conmigo desde el amor está conmigo vida, mi corazón no aguanta más, otra mentira, no quiero verte ni a mi casa, no te acerques más, Eva, Eva, ay Dios mío, vamos ahí, vas a llorar, cuando tan muertes de los besos que nos dimos, de tantas noches que jugamos por ello, de esos momentos tan felices que vivimos tú y yo, vas a llorar, y no te importa lo que será de tu vida, mi corazón no aguanta más, otra mentira, no quiero verte ni a mi casa, no te acerques más, pero esta vez, vas a llorar por mí, oye baby, oye baby, que te nos da la aventura, oye baby, vamos aquí, ay baby, vas a llorar por mí, tú lo verás, cuando quieres, oye, vas a llorar por mí, vas a llorar por mí, cuando veas a usted tan diferente, tú vas a sorprenderte, vas a llorar por mí, vas a llorar por mí, acuérdate, de los besos que nos dimos, y las noches que juntos vivimos, vas a llorar por mí, vas a llorar por mí, cuando te enteres, que no te necesito, vas a llorar por mí, y, 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 , y, Llorarás por ti, sí, sí, llorarás mi amor Pero esta vez vas a llorar por mí Llorarás por ti, sí, llorarás mi amor Llorarás por ti, sí, llorarás mi amor